¿Qué tal amigos de Seat Vallejo? Los saluda Ricardo Ramos. El día de hoy te vamos a presentar algo de nuestros autos seminuevos que tenemos aquí en piso para que vengas y te lo lleves. Tenemos una muy buena variedad, ahorita tenemos buenas opciones. Si tú estás buscando de pronto Leon FR, tenemos también, de este lado tenemos Cupra, allá atrás tenemos Ateca, tenemos Ibiza, tenemos diferentes opciones que te puedes llevar y la podemos manejar desde un 10% de enganche si cuentas con un excelente historial crediticio o tenemos muy buenas promociones también con nuestra financiera de casa. Te lo puedes llevar dependiendo, con seguro gratis o con comisión por apertura. Tenemos diferentes opciones. Vamos a ver, por ejemplo, tenemos aquí este Leon FR, es modelo 2020. Esta versión la verdad es que es una excelente opción si tú lo que estás buscando es un Leon FR y a lo mejor no alcanzaste este año modelo. Es una caja DSG. Lo tenemos con 31 mil kilómetros, perdón, 37 mil kilómetros en un precio de 450 mil pesos. 450 mil pesos tenemos este Leon FR 2020. Te lo llevas con garantía. Es una excelente opción, un auto muy cuidado, que te lo puedes llevar con buenas promociones con nuestra financiera de casa. De este lado vamos a tener un Cupra. La verdad es que este Cupra es de 2018, lo tenemos también en un muy buen precio, lo tenemos en 495 mil pesos. Tiene 36 mil kilómetros, es una muy buena opción. Te lo puedes llevar este con un enganche de 49 mil pesos. Te lo llevas este Cupra 2018. De este lado vamos a tener un Ibiza Style, también año modelo 2018. Lo tenemos en 275 mil pesos. Te lo llevas con garantía. Este tiene 63 mil kilómetros. Es una excelente opción también. Si estás buscando a lo mejor un auto de entrada, pues tenemos esta opción que te puede interesar. Si tú lo que buscas es más espacio, si estás buscando un SUV, una camioneta, de este lado tenemos este Ateca FR, año modelo 2018. Y lo vamos a tener con un precio de 420 mil pesos. ¿Puedo verlo? Este lo vamos a tener con 45 mil kilómetros. Es una excelente opción. Ya lo tenemos ahí con su polarizado. Ya lo tenemos con todos sus documentos al día. El refrendo 2022. Es una excelente, excelente opción. Por ahí, pues no hay muchas opciones. Tenemos aquí este Ateca FR 2018. Y tenemos aquí un Ibiza Excellence 2019. También tenemos por aquí disponible esta opción. También nos llegó un Ibiza Reference. También si lo que buscas es algo más sencillo, algo más accesible. Tenemos ahí, por ahí, un Ibiza Reference color blanco. Y nos van a llegar más opciones. Nos están llegando muy buenos autos. Autos de la marca. Si estás buscando un semi nuevo Seat. Tenemos excelentes opciones para ti. Te recuerdo, te lo puedes llevar desde el 10% de enganche. Si cuentas con un excelente historial. O con nuestra financiera de casa. Con excelentes promociones. Ya sea seguro gratis o comisión por apertura. Tenemos plazos accesibles para que puedas pagar tu auto. ¿Qué te parece? No te olvides en darnos like. Seguirnos. Y cualquier duda o comentario. Ponte en contacto con nosotros para que vengas. Los pruebes y te los lleves.